El Mirador Collado-Bermejo El Mirador Collado-Bermejo Recomiendo hacer esta ruta por la tarde, ya que, desde lo más alto de estas formaciones rocosas tenemos unas vistas espectaculares al atardecer. En algo menos de una hora se puede llegar hasta este capricho de la naturaleza en Sierra Espuña. El Mirador Collado-Bermejo El Mirador Collado-Bermejo El Mirador Collado-Bermejo